Se vino, este es pelea de la cosa, le pegamos un grito muchachos, este es un buen espectáculo de darle muchachos, vale un buen espectáculo muchachos, vamos el grito paisano, vamos, tapicho se viste de fiesta en la tarde, ahí viene, se viene peleando las puntas, se viene peleando las puntas el amigo Heredia, gritamos, le gritamos, Heredia, 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 alma que se vino, se vino, se vino, se vino, ay, 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 que fue peleada la, fue peleada la final che.